¡Ven, baja para acá! ¿Qué hace Frank? Una exhibición de Nuchacu. Ah, Nuchacu. Como Luchaco, sí. O sea, de la familia de los Luchacu de toda la vida. Como manejaba Brunley. A ti no te hace falta el micrófono, ¿no? No. O sea, vale, quítate que esté, como se le escape un palo de todo, verás tú. Un Nuchacu, esto nos va a poner huchacados a todos. ¿Dónde hay que hacerlo? Aquí arriba, aquí arriba. Mira, aquí, aquí, aquí arriba. Sí, no le vas a pegar a la vaca que no tenemos otra. Ahí. Agua. Oye, vale, vale, que lo has hecho muy bien. Oye, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y nada, que te vaya muy bien, que hagas mucho ejercicio porque se te ve que estás sobrado. Esto lo he enseñado yo solo. Ah, que lo has aprendido. No he tenido maestro. No has tenido maestro, ¿no? Es autodidacta, lo que se dice es que no ha tenido maestro. Bueno, pues muchas gracias y ya te puedes sentar, chaval. Ah, gracias. Ven para acá, anda. Gracias. Gracias. Gracias.